Hola chicos, bienvenidos a este tu programa, tu escuela en casa. Soy la profesora Wilma, conmigo vamos a estar aprendiendo matemáticas. En el primer grado vamos a estar haciendo la construcción de las decenas. No te olvides de lavarte frecuentemente las manos. Y si vas a estornudar o toser, no te olvides de utilizar el ángulo interno de tu brazo de esta forma. Así vamos a evitar el contagio del coronavirus. ¿Les parece si ya nos introducimos a nuestra clase? Miren aquí, tenemos varias siluetas, en este caso de frutilla. Vamos a contar. ¿Me ayudan a contar desde casa? Muy bien, aquí con la ayuda de la regla vamos a hacer. Contemos desde casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, tenemos diez frutillas. Este conjunto tiene diez elementos. Uno, cero, diez. Ahora vamos a contar con los contadores. Ustedes en casa pueden tener tapitas, pueden tener pajitas u otro elemento que puedan ustedes contar. ¿Me ayudan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos diez elementos. A esto le llamamos una decena porque tiene diez elementos. Aquí también tengo otro atadito. De diez, si tengo una decena y otra decena, ¿cuántas decenas tengo? Sí, dos decenas. Y si vuelvo a alzar otro atadito, ¿cuántas decenas voy a tener aquí? Una, dos, tres. Tengo tres decenas. Ahora, con el cartel de valores, vamos a enfatizar todos los dieces que podemos encontrar para agrupar en la decena. Miren, aquí tenemos nuestro cartel de valores. Tenemos donde dice unidad, donde solamente pueden caber los unos y solamente pueden caber hasta el numeral nueve. Con la decena tenemos las regletas que están divididas en pedacitos más pequeñitos que son hasta diez. Contemos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a escribir el numeral. Tenemos cero unidades. Y tenemos una regleta de una decena. ¿Cuántas unidades tengo? Tengo diez unidades. ¿Y cuántas decenas tengo? Solamente tengo una regleta, o sea, una decena. Ahora vamos a alzar conmigo otra regleta, que también tiene diez divisorias. Al colocarla aquí, ¿cuántas regletas ya tengo? Uno, dos. Por lo tanto, vamos a volver a escribir eso aquí en el cartel. Seguimos teniendo cero unidades. ¿Y cuántas regletas tengo? Sí, dos. Escribo el dos. Tengo dos decenas y tengo veinte unidades. Seguimos haciendo este ejercicio. Tengo otra regleta de diez. Vuelvo a colocar en el siguiente cuadrillo. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos tres. ¿Cuántas decenas tengo? Sí, tengo tres decenas. ¿Y cuántas unidades? Tengo treinta unidades. Proseguimos uno más. Otra regleta de diez divisorias. Vuelvo a colocar aquí. ¿Cuántas regletas ya tengo? Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro regletas, que vienen a ser cuatro decenas. Y en total tengo cuarenta unidades. De esta manera pueden seguir trabajando hasta completar la decena. Y van a llegar otra vez hasta nueve decenas que pueden caber en este espacio. Para eso también vamos a seguir contando todas las decenas que tengo aquí. Esta es una decena que está conformada por un grupo de diez. ¿Cómo leo? Diez. Aquí tengo veinte unidades. Vienen a ser dos decenas. Número cero, leemos veinte. Aquí tengo tres decenas, que vienen a ser tres y un cero, leo treinta, que son las unidades. Luego el numeral cuarenta. Cuatro, cero, cuarenta. Que vienen a ser cuatro decenas. Cinco, cero, cincuenta unidades. Seis decenas, seis decenas. Seis y un cero, que vienen a ser seis decenas. Setenta unidades, siete, cero, que vienen a ser siete decenas. Seis ochenta unidades, que vienen a ser ocho decenas. Y llegamos a noventa unidades, que vienen a ser nueve decenas. Aquí tenemos el conjunto total en la tablita de seguín, que podemos apreciar que tenemos el conjunto de todas las decenas para poder hacer una secuencia de cada una de ellas. Tenemos aquí una decena, diez. Dos decenas, veinte. Tres decenas, treinta. Cuatro decenas, cuarenta. Cinco decenas, cincuenta. Seis decenas, sesenta. Siete decenas, nueve decenas, noventa. Y hasta cien, que llegamos a la última agrupación de dieces. Para esto, también es importante que en casa podamos nosotros tener elementos para seguir haciendo la agrupación de nuestros dieces. Para aprender a hacer, a distinguir cantidades entre mayor que y menor que, les invito nuevamente a hacer un ejercicio con estas tablitas. Fíjense aquí. Tenemos unas tablitas que están marcadas. Contamos aquí. Una, dos, tres, cuatro. Y por el otro lado tenemos una, dos. Tenemos una regla que marca un ángulo y vamos a valernos de una pelotita que vamos a hacer el dibujo del trazo de la pelota. Fíjense conmigo. Va. Muy bien. Luego vamos a cambiar de posición y vamos a ver qué ocurre con la pelota. Ahí fue para abajo. Aquí volvemos a ver el trazo que la pelota cae hacia aquí y tocó el suelo. Decimos que dos es menor que cuatro. Ahora quitamos esto y vemos que es igual. Por lo tanto, voy a trazar el símbolo de igual. De esta manera, vamos a seguir trabajando con las decenas para hacer agrupaciones de mayor cantidad y de menor cantidad. No se olviden de visitar siempre la plataforma. Ahí van a encontrar todos los ejercicios referentes a la clase de hoy. Y si tienes alguna duda, consulta con tu profe. Ella estará muy atenta y muy feliz de poder ayudarte. Ahora vamos a proseguir con el segundo grado donde vamos a hacer la estructura y la construcción de números hasta 9.999. Les invito a que sigan atentos porque seguimos con más clases. Continuamos con nuestra clase, esta vez con los alumnos del segundo grado. Vamos a aprender a construir números hasta 9.990. ¿Me ayudan? Vamos a fijarnos aquí en nuestro cartel, que tenemos cartel de valor posicional. Vamos a ver otra vez de vuelta los nombres. La unidad, decena, centena, unidad de mil. Vamos a ver los valores que caben en cada una de estas denominaciones. Aquí tenemos la unidad. Su valor relativo es 1. Aquí tenemos la decena. Su valor relativo es el 10. En este caso, como tenemos dos decenas, su valor relativo en este caso es 20. Aquí tenemos la centena. Su valor relativo es el 100. Unidad de mil. Su valor relativo es mil. ¿Cómo llegamos al mil? Vamos a completar con las cuadrículas de 100. Ahí ya tenemos 100. Al agregar otro 100, tenemos 200. Al agregar otro, ¿cuántos llegamos? Sí, 300. Agregamos aquí otro. Ya tenemos 4. 100. Cienes. 5. Cienes. 5. 6. 7. 8. 9. 9 y llegamos a 1.000. De esta manera tenemos la unidad de 1.000 que su valor relativo es 1.000. A esa manera llegamos a unidad a 1.000. Ahora vamos a ver cómo podemos componer esta cantidad que tengo aquí. 3.645. Para eso voy a valerme de sus valores relativos, que en este caso viene a ser 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unos. Tenemos 40. Quiere decir que vamos a utilizar, tenemos aquí un grupo de 10, otro grupo de 10, otro grupo de 10, que son aquí 30. Y aquí tenemos otro grupo de 10, en este caso viene a ser 40. Ahora vamos a pasar a la centena. ¿Cuántas centenas tengo que tener? Sí, tengo que tener 6. Por lo tanto, traigo el cartel de las centenas y vuelvo a colocar. Una centena. Una centena. Dos centenas. Tres centenas. Cuatro centenas. Cinco centenas. Y seis centenas. Y luego, ¿cuántos mil necesito? Necesito tres. Por lo tanto, voy a traer aquí. Aquí tengo mil. Dos mil. Y tenemos tres mil. Para ver su valor relativo. Aquí dijimos que son cinco. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos a colocar encima el numeral cinco, que tengo aquí. Cinco. ¿Aquí cuántas tenemos? Tenemos 40. Acá hay 10, 20, 30, 40. Entonces vamos a buscar. Aquí tengo 40. 40. Luego, vamos a encimar este grupo. Y vamos a ver aquí. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Voy a buscar el grupo de los seiscientos. Aquí tengo seiscientos. Luego, voy a encimar el grupo de los mil. Tengo. Mil, dos mil, tres mil. Vuelvo a traer el cartel del valor del tres mil. Mil, dos mil, tres mil. ¿Cómo vamos a leer esto? Vamos a leer. Tres mil. Seiscientos. Cuarenta. Cuarenta. Y cinco. ¿Sí? Hemos visto su valor relativo. Y aquí tenemos su valor absoluto. Muy bien. De esta manera, les invitamos a que continúes con los ejercicios propuestos en la plataforma. Con ayuda de mamá, papá o algún familiar de la casa. No te olvides que tu profe va a estar muy feliz si tienes alguna consulta o alguna duda. Para seguir ampliando nuestros conocimientos. Continuamos con los alumnos del tercer grado. Con matemáticas. Vamos a hacer construcción de números de principio aditivo. ¿Me ayudan? Aquí tenemos el cartel de valores. De la unidad, de decena, centena, unidad de mil, decena de mil y centena de mil. Vamos a jugar con una cifra que voy a colocar aquí. Muy bien. Para el principio aditivo, vamos a ver que solamente tengo una unidad. Aquí tengo dos decenas, o sea, tengo 20 unidades. Aquí tengo tres centenas, o sea, 300 unidades. Aquí tengo unidad de mil, o sea, 4 mil unidades. Y acá tengo cinco decenas de mil, o sea, 50 mil unidades. ¿Cómo hacemos este principio aditivo? Vamos a pensar aquí, a colocar la cifra, que son 50. Mil más, ¿cuánto tengo aquí? Cuatro mil. Cuántas unidades tengo aquí, que son 300, más cuántas decenas tengo aquí, que son 20, más una unidad. ¿Cuál es su valor absoluto? 54 mil 321. Podemos proseguir así con otras cifras similares. Y podemos visitar la plataforma para seguir ejercitándonos con este principio aditivo. No se olviden nunca de lavarse las manos frecuentemente y cuando vas a toser o estornudar, utilizar el ángulo izquierdo o el ángulo derecho de tu brazo interno, de manera a evitar el contagio de coronavirus. Nos volvemos a encontrar con otra clase de matemáticas. ¡Chao, chao! ¡Gracias!